hola buena gente cómo va bueno hoy vamos a estar viendo esta hidrolavadora que adquirí que es una black and decker de 1300 watts sé que muchos hacen limpieza de aire acondicionado bueno yo lo voy a usar para los aires para la casa en general y bueno vamos a ver qué es lo que contiene cómo se arma y bueno vamos a darle una prueba a ver qué es lo que pasa vamos a abrirla a ver qué es lo que contiene esto lo compré por mercadolibre y bueno así llegó vamos a ver tenemos manual unos tornillos esto que no sé lo que es debe ser para destapar o algo el pico con acople rápido que tiene acople rápido muchos se quejan el mercado libre que se les a la manguera porque la enchufan acá tienen que comprar el acople rápido tenemos la manija la manguera de 3 metros de alta presión tenemos lo que sería la lanza que lo bueno que tiene que es pico regulable tiene para hacer el chorro fino y hasta abanico que se le llama esta creo que se arma en tres partes si no me equivoco a ver acá tenemos otra parte que seguramente sea para para ponerlos los accesorios la lanza ahí lo que sería el mango con el gatillo tiene traba de seguridad para no poder apretarlo para que los chicos y está por ahí no no la utilicen que más tenemos tenemos la otra parte de la lanza y la hidro creo que tiene si no me equivoco cinco metros de cable lo que leí yo si no hicieron ninguna variación tiene cinco metros toda la descripción bueno la voy a dejar se encuentra en cualquier lado pero la voy a dejar de 1300 watts y creo que es 110 bar 1595 psi tiene motor de aluminio compré esta porque vi que se vende el repuesto no sé la verdad que no sé mucho pero vi que vendían repuestos así que bueno para repararla en ante cualquier falla que tenga fuera de garantía se puede se puede reparar no y bueno la hidro en sí como se ve ahora la vamos a armar y bueno vamos a ver qué tal se comporta lo que sería el armado es bastante sencillo por lo que vi tenemos si vemos vamos a obtener esto que es la manija va ahí con dos tornillos uno de cada lado no pasarse de fuerza cuando apretó ajustó apenas justo ya está suficiente ahí está el otro vamos a tener el portalanzas ahí que tiene estas trabitas en esta traba y está que parece medio débil pero calculo que cuando está cuando esté atornillado bueno se va a ser un poco más fuerte calcula hay muchos que lo van a saber hacer esto pero entiendan que hay gente que no sabe ahí estamos también lo mismo dos tornillos ahí está bueno yo estuve viendo esto ya acrílico no me gusta porque se rompe fácil pero un golpecito cualquier cosa se rompe lo único que no me va gustando hasta ahora tiene filtro que supuestamente alarga la vida útil que va acá es la entrada de agua la copia rápido ahí estaría después tenemos la manguera que si vemos ahí tiene esta palanca naranja es para también un acople rápido para trabar la manguera de alta presión se pone ahí cuando apretó saco no hacer fuerza sin apretar eso hay un acople rápido bueno por último tenemos la lanza como dijimos es ajustable vamos a tener que ponerlo hacia adentro fuerza un cuarto de giro es para sacarle lo mismo un poquito para adentro casi un casi un cuarto de giro bastante fácil y bueno lo vamos a enroscar acá vamos a ver si podemos ver acá también tenemos lo mismo ven como si se ve el sistema a ver si se puede llegar a ver son dos fierritos que se abren al empujar ahí hace el mismo efecto que en la otra parte tiene un o ring acá si pierdes también se puede seguramente se pueda cambiar el lo ring ahí estamos así que bueno es tan fácil como eso armarla así que bueno ahora vamos a probarla a ver qué tal se comporta vamos a probar cómo está funcionando de presión limpiando ahí se ve vamos a cambiar el chorro ahora ahora ya no no limpia pero va sacando la tierra no hace esta limpieza profunda pero si saca la tierra como se ve así que bueno esto fue todo espero que les sirva muchas gracias muchas gracias